Bien, buenas tardes a cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Nos vamos a conectar después de estos minutos del tiempo de la refrigeración que tomamos para respirar un ratito. Vamos a continuar nuestras clases. Vamos a compartir acá lo que estábamos solo un ratito comentando acerca de la era Napoleón y trae el consejo ahí. Lo detienen a Napoleón. Vamos a empezar esta era Napoleónica, como les dije, ubicándonos antes de él ser cónsul y de ahí del cónsul hacia adelante. ¿Está bien? Vamos a entrar primero. El ascenso de Napoleón por una parte. Vamos acá a dos puntos muy importantes. Iniciamos acá. Entre 1799 y 1815, al finalizar la Revolución Francesa, o antes de finalizar la Revolución Francesa, Francia virtualmente y toda Europa estuvieron dominadas por la presencia de Napoleón Bonaparte. Ahora, esta situación va a tener un punto final. Como les dije, los enemigos, aquellos que no querían que Francia llegara a ser lo que fue en un determinado tiempo con Napoleón Bonaparte, van a contrarrestar esta situación. Pero hablemos de Napoleón Bonaparte primero. Nace en Corcega. Miren ahí la isla, señores, frente a la ciudad del Vaticano, perteneciente al territorio de Cerra Dena. Nace en Corcega y él, pues, nace por allá, por el año 1769. Y gracias a estas guerras en las cuales él va a participar entre 1796 y 1797, se va a lidiar en Italia y va a luchar contra el reino austriaco, el ejito, contra los ingleses. Entonces, no, le va a dar, como se dice, una posición dentro del ejército de Francia. El gobierno del directorio, ojo, el gobierno del directorio, quizás un poco receloso de esta situación, va a conciliar con él. Y pronto se va a dar una serie de situaciones. Una ahí es la campaña de Egipto y va a contrarrestar los intereses de Gran Bretaña. De Gran Bretaña. Estas expediciones, ¿no? Van a tener cierto fracaso, ¿no? Que más adelante vamos a ver, gracias a Horacio Nelson, que condiciona en lo que es este... En Egipto, el avance de Dios y Horacio condiciona lo normal a mantener en comunicado. Entendamos un poquito. Él nace en Corcega, en esta parte de acá, y de muy temprana en mi edad, su padre lo enroló a él y a su hermano, ¿no? En el ejército francés. Al principio muchos se burlaban del dejo que tenía él, en este caso, ¿no? Del dejo que tenía italiano, porque tenía un dejo italiano, no tenía... No tenía... O sea, hablaba italiano, no hablaba francés, ¿no? Pero conocía y le resultaba difícil hablar francés en el ejército francés. Por lo tanto, recibía burlas y críticas él y su hermano. Él fue devorándose los libros de los ilustrados, ¿no? Como Gautier, Montesquieu, se fue educando. Así él llega, pues, a conocer la geografía, las matemáticas, ¿no? Ahora también llegas a conocer a los ilustrados y es por eso que en este tiempo él va a ser, como se dice, trasladado a París y aprender en la sección de artillería, en este caso. Y ahí empieza una carrera militar muy importante para Napoleón Bonaparte. Ya en Francia, ya aplicando la artillería, ya posicionado como un estratega militar, como un líder, en este caso militar, va a iniciar toda una situación. Va a iniciar toda una situación en el sentido en el cual las cosas van a remontar a favor de Napoleón Bonaparte. Ese caso para el año 1796, si no me equivoco, no con Josefina. Al casarse con Josefina, como se dice, las condiciones en las cuales él se casa, se casa con una persona que ya es casada, que ya tenía dos hijos. Y ya tenía dos hijos, él se casa con Josefina, ¿no? Y prácticamente él al poco tiempo se cambia de apellido, ¿no? Cambia con el comentario, deja de llamarse Bu Bonaparte, ¿no? Napoleón y Bu Bonaparte para pasar a ser Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces ya quiere otro nombre la situación y se da todo un tiempo en cuanto a él va surgiendo como militar. son las dos campañas militares la que ve en este caso, vamos a estar en el anterior, la que ve el directorio para entrelazar un acuerdo con la Napoleón Bonaparte. Entonces vamos a ver cuáles son esas campañas militares que realizan la Napoleón Bonaparte. Primero, la campaña de Italia. ¿Contra quiénes se enfrentan? Contra los austriacos. Y él condiciona y estabiliza la economía austriana. Las victorias en estas batallas son Arcolla y Rivoli. O Rivoli. Rivoli, que van a ser las dos batallas muy importantes que va a lidiar y va a tener victoria Napoleón Bonaparte. Asimismo, va a ser protagonista de la firma del tratado de Campo Formio. Luego, este tratado en 1797, antes del fin de la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte está contrarrestando a aquellos que curaron, como se dice, invadir Francia. Uno de los primeros, la corona austríaca. No conforme con ello, vamos a ver su campaña a Egipto, perteneciente dentro de lo que es las campañas y las batallas que va a lidiar él. Dos batallas muy importantes. Primero, la primera que era la batalla de las pirámides, donde va a tratar de bloquear el comercio inglés al territorio de la iglesia. La victoria napoleónica en la batalla de las pirámides va a significar algo muy importante para él. Pero, ojo, que haber obtenido la victoria va a encontrar un fracaso, ya que cuando él está, como se dice, posicionándose dentro de las campañas victoriosas dentro de los años 1798, 1799, cuando ya la revolución me entran en un condicionante, ¿qué pasa? Pasa que Horacio Nelson, este inglés, prácticamente condiciona en el combate de Abukir, ¿no? A toda la frota naval de los franceses. Y la frota británica surge, pues, posicionante en este territorio y deja incomunicado a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte influye, influenció muchísimo dentro de sus campañas en Europa, ¿no? Consolidaron y gracias a esas campañas militares, él va a consolidar diferentes, ¿no? logros para Francia, ¿no? No solamente con la revolución, sino también con las campañas que él va a realizar. Entonces, el mapa de Europa para el territorio francés está haciendo, está cambiando, se está presentando. Es así como llega al consulado y en el consulado se decreta como tal asumir para 1799 el liderazgo y la asistencia de estos tres cónsules que van a ser Cieles, Ducos y Napoleón Bonaparte. Pero es Napoleón Bonaparte quien va a ser designado el consul vitalicio. Esto no va a ser en 1799 cuando la revolución francesa se encuentra incondicionando, sino va a ser en el año 1802 cuando él asume el liderazgo. Por lo tanto, Napoleón y otros van a tener que cumplir ciertos roles. Van a ser consejeros, consul, consejeros. Ojo, por lo tanto, él va a aconsejar la política interna. ¿Qué política interna va a ser la catalogada política interna de Napoleón? En Bonaparte, este consul de Francia y en Francia asume este liderazgo diciendo el objetivo central fue consolidar las conquistas revolucionarias ¿no? y evitar el retorno de la monogía. ¿No? Se concentró en los siguientes aspectos. La práctica social, la ampliación de reformas sociales y económicas, la normalización de las relaciones con la iglesia. Punto importante. Aspecto social, aspecto económico ¿no? Y lo que es el pivot. Vamos a ver qué pasa. En la pacificación social vamos a tener un punto claro acá. Visto Tatiana, no te preocupes. En la pacificación social se va a permitir el regreso de los exiliados y gobiernos. ¿Qué pasa acá? Profesor, ¿cómo van a permitir el regreso de los exiliados? Se supone que están viendo algo. Napoleón, ¿se acuerdan ustedes de los 600? ¿Se acuerdan ustedes de los 11 que lideraron de Robespierre? Se eran personas preparadas, capacitadas. Es por eso que a los exiliados se los tuvieron que traer. ¿Para qué? Para que den respaldo y apoyen a un equipo popular, equipo popular, equipo popular, o sea, el pueblo, ojo, un punto acá. Y no cualquiera, sino personas estratégicas. Entonces, por lo tanto, a ellos se les va a incluir dentro de los activos funcionarios de la monarquía. Ustedes saben que durante este tiempo de la edad moderna que se empezó, estábamos hablando sobre los funcionarios, aquellos que van a ver la administración, ojo, aquí se ve claramente, por lo tanto, los funcionarios de la monarquía van a tener ese papel importantísimo y van a ser, como se dice, identificados por la revolución. Un punto importante, en la ampliación de las reformas sociales y económicas, vamos a ver algo muy trato, reorganiza el aspecto fiscal y crea y crea el banco como modelo centralista de poder. Ahora, él crea el banco, en este caso, crea el primer banco administrativo, donde se va a manejar la financiera y crea la moneda que va a ser el franco germinal. por lo tanto, la economía de este periodo de tiempo está bajo un modelo centralista. Recuerden ustedes que él era una persona que había leído muchísimo acerca de los inestados, ojo, iba a fomentar la educación a través de los guisos. Ahora, la educación es la base del sufrimiento de la sociedad. Y una educación en base a unos principios que Napoleón Bonaparte tenía, no solamente con ellos, sino va a ser la normalización de las reglas con la iglesia. Ah, profesor, recuerden ustedes que la iglesia, recuerden ustedes que muchos de los clérigos se fueron. ¿Por qué? Porque no querían asumir lo que se había declarado. ¿Cierto? Es por eso que para el año 1801, Napoleón por firmar con el concordato con el Papa Pío VII. Papa que tuvo que aceptar esa situación. Porque cuando Pío VI estaba de líder del Papa, no quería saber nada de lo que estaban haciendo la revolución. No quería saber nada, por eso que a él también se dio una soberana palicia, como se dice. En el cual se va a reconocer, ojo compadre, con el Papa Pío VII se reconoció el rol de la iglesia. Uy, profesor, quiere decir que en este tiempo cada uno va a tener que diseñarse su rol. Exacto, la iglesia va a tener su rol y dedíquese su rol. La monarquía a su rol, cada uno a su rol. Por lo tanto, la iglesia y el Estado francés van a consolidar un régimen de tolerancia religiosa desde el inicio de la revolución. Ojo, punto importante. ¿Qué más tenemos? Napoleón aporta a este tiempo también con la elaboración del Código Civil. Este proyecto de Napoleón logró consolidar muchos logros revolucionarios, parecidos a lo que estaba plasmado en la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. ¿Por qué? Derecho a la propiedad estaba en la declaración. Derecho a la libertad individual estaba en en este caso del hombre. Reglamentación del matrimonio civil y el divorcio también dentro de lo mismo. Por lo tanto, estas reformas estuvieron acompañadas de una serie de reflexión y censura por parte de la prensa. Esta, así es como culminó la autoridad de Napoleón como emperador en el año 1804. ¿Profesor, ¿va a terminar ahí? No. El liderazgo de Napoleón no termina solamente así por decir llegó a 1804 y ya, pues ahí los procuraron y liberaron una idea. No, no. Hasta aquí este punto Napoleón ya prácticamente es parte, ya asume, es el cónfro. Mira, acá, vamos acá. Se da la noche del 18 de Brumario donde Napoleón va a ascender, ¿no? Se da la segunda coalición que hasta ustedes lo tienen, la paz de Améis, se da el concordante en 1801 con el Papa Pío VII, y Napoleón es el cónsul de Améis. Listo, entonces, 1808. Ahí se da una serie de promulgaciones, ¿no? Del código civil de Napoleón de 1804. Y ahí ya tengo entendido, profesor, y a partir de 1804, Napoleón empieza a instaurar su imperio, época imperial de la Revolución Francesa, el imperio de Napoleón Bonaparte. Luego de ser consagrado emperador de los franceses, Napoleón va a centrar sus fuerzas en la Revolución de Europa y así en muchos otros países. La llegada de los ejércitos napoleónicos va a significar muchísimo. La abolición del feudalismo, la implantación de instituciones en cuanto al pensamiento liberal, la redacción de una constitución. Así se presenta la cosa, la redacción de una constitución. Y para que se dé todo eso, pasa una serie de guerras, porque Napoleón quiere instalar un gran imperio. Ahí tenemos todas las guerras, de 1805 hasta 1815. Una de las primeras batallas y guerras que se van a hacer el combate de trasladar y la batalla de Ulm. Hasta este punto, queridos estudiantes, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún interrogante? ¿Se va a tratar? Hay tres. ¿17 minutos, creo? ¿Sí? ¿17 minutos? ¿Lo habían? Muy bien, correcto. Vamos a ver esas batallas con las cuales condicionan a Napoleón Bonaparte y vamos a ver cómo se está presentando esta época imperial de Napoleón Bonaparte. Primero entender que para el año 1805 Napoleón venció a Austria y a Prusa, lo cual va a ampliar el dominio en el continente. Ojo, la batalla de Ulm, ¿no? En 1806, Napoleón detectó el bloqueo continental contra Inglaterra. ¡Wow! ¿Está ganando Napoleón, profesor? Sí, se está posicionando, por lo cual, ningún buque inglés podría entrar a puertos europeos. Muy bien, para 1808, Napoleón invade España y Portugal y va a poner a su hermano, José Bonaparte, ¿no? En el trono. Aquí se produce, ¿no? La independencia de las colonias hispanoamericanas. Ojo, se produce la independencia en las colonias hispanoamericanas. ¿No? En el dato, 1808. Ahí empieza la búsqueda de la independencia, porque en el año 1821, ¿de quién se da la independencia? A ver, pregunto, ¿en qué me sopla? 1800 independencia en el año 1821. Perú. ¿Estás dudando? Oiga, pues, Perú, 1821, señores. ¿Ustedes lo hagan esto, dije? Hoy se pasa, ¿no? Dudándolo, dijo Mauricio. Hoy se pasa, oye. Ya, bueno, vamos a continuar. Muy bien, vamos a continuar acá, muchachos, ¿sí? 1808. Para 1808 se da toda una serie de independencias por la parte del continente americano. Para el año 1812, no solamente el continente americano, sino el continente, vamos a escuchar acá. 1812 se da el dominio de Napoleón y va a alcanzar su máximo apogeo. Profesor, pregunta de la práctica, la actividad que vamos a tener el día de hoy. en el año 1812 que logra Napoleón Bonaparte alcanza su máximo apogeo en el marco de su caída también en España, a pesar porque cae en España, ojo, ¿no? Se va a levantar contra las tropas francesas y en Rusia que va a registrar el ejército naponónico va a sufrir su gran derrota 1812. ¿Por qué? Porque aquí empieza por 1813 la nueva colisión, la nueva colisión, los países Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia van a derrotar a Napoleón Bonaparte en la batalla de Leipzig, ¿no? Y así Napoleón pierde el trono. Napoleón pierde el trono porque es derrotado. Sale del trono. Para 1815 Napoleón reconquista, ¿no? Hace la reconquista al trono y luego de un breve periodo de tiempo denominado los 100 días de Napoleón cuando él asume el liderazgo fue definitivamente su derrota en la batalla de Waterloo. Ahí cae derrotado Napoleón Bonaparte. Cae derrotado y es exiliado por ahí por el año 1815. Napoleón fue entregado a los ingleses quienes lo enviaron a la isla Santa Elina. Ahí va a acabar sus días en el año 1821. La isla Santa Aquí tenemos la línea de tiempo desde 1805 hasta 1815 incluidos los 100 días de Napoleón Bonaparte el gobierno de los 100 días que es el último. Lexi que fue derrotado por el ejército de la Terra Rusia a Prusia y a Austria ¿no? Y en Waterloo que fue condicionado a la última derrota ¿no? En este caso donde es capturado apresado y es llevado a los ingleses de ahí exiliado a la isla Santa Elena donde termina sus últimos días Napoleón Bonaparte. Ahí tenemos el mausoleo de Francia ¿no? ¿Dónde están los restos de Napoleón Bonaparte? Ah Muy bien Preguntas concernientes a esta parte de la de la época imperial de la revolución francesa pero si es la etapa imperial ninguna bien no quedan preguntas concernientes hasta el punto donde hemos avanzado los estudiantes ¿no? Si bien es cierto vemos en toda la época imperial que abarca de 1805 a 1815 ese tiempo y en el periodo en el cual ¿no? Donde Napoleón Bonaparte llega a conducir ¿no? Dos batallas muy importantes donde él pues condiciona primero condiciona al ejército continental ¿no? Se da su máxima expedición y es en la batalla de Leysin de Leysin ¿no? Donde es derrotado ¿no? y es en la batalla de Waterloo donde él pierde y es apresado y enterado a los ingleses dos ingleses son los que van a evaluar y lo enviaron a la isla Santelena de Napoleón Bonaparte toda una figura para Francia que no es esperanza ¿no? toda una figura para Francia ahora en el caso de Napoleón Bonaparte sus restos fueron llevados a Francia una vez que había decidido ya Napoleón sus restos fueron llevados a Francia ¿no? y acá está el mausoleo de Napoleón Bonaparte este es el mausoleo ¿no? que ahora también es un museo de Napoleón Bonaparte vamos a aquí para que bien ahí ustedes tienen el mausoleo de Napoleón Bonaparte un símbolo del tiempo en el cual estuvo llevado al poder ¿no? su hermano va a continuar en la península y entre otros su sobrino también va a ascender al trono ¿no? porque recuerden que todavía están como se dice todavía están teniendo descendencia de Napoleón sobrinos dentro de la corona francesa y van a continuar ¿no? porque es el sobrino después de Napoleón tercero que va a lidiar pues que va a ser protagonista de la de la administración italiana a la administración alemana y ya más adelante vamos a analizar después de esta situación Europa y sobre todo Francia entra en una serie de crisis que yo se escribo es aquí donde se da la restauración pues de Francia ¿no? recuerden ustedes que la restauración va a ser uno de los causantes ¿no? en este caso la búsqueda de la de la de la independización de algunas colonias en la parte del continente americano y así vamos viendo cómo se está presentando toda esta situación con Napoleón Bonaparte bien queridos bien muchachos preguntas preguntas no ha habido preguntas queridos estudiantes que me veo obligado a preguntar a ver candidatos favoritos a ver candidatos 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 está corroboremos primero asistencia Agua Montalvo Robert Montalvo presente Robert es un ratito te llamé ¿dónde estaba en la clase anterior? Robert pues estaba en la clase de antes y no es que no tenía buena conexión a internet por eso no puede responder ok Renjifo Renjifo Reyes Palomino Salas Chávez Salas también te llamé en el primer bloque y no me contestaste llamé dos tres veces Salazar Cruces me dicen que Salazar Cruces se le dio en internet ¿no? y Vázquez Calderón bien son todos los estudiantes bien muchachos preguntas años años de la etapa imperial empecemos de atrás del final años de la etapa imperial mil ochocientos cinco a mil ochocientos quince ¿está bien? ¿sí? muy bien batalla donde es apreciado apresado Napoleón Bonaparte y entregado a los ingleses ¿cómo se llama la batalla? ¿cómo se llama la batalla que fue apreciado fue apresado Napoleón Bonaparte ¿no? la batalla donde fue apresado y entregado a los ingleses el combate de Trafalgar no Trafalgar no Trafalgar en mil ochocientos cinco Waterloo no es es apresado y entregado a los ingleses Waterloo y dado a eso le hacen una expulsión anterior a la batalla de Waterloo donde el ejército si no me equivoco continental ¿no? donde se da la nueva la refuerza de la nueva coalición ¿no? este ejército donde Inglaterra Rusia Austria y Prusia también derrotan a Napoleón ¿cómo se llama esa batalla? mil ochocientos tres Lepsi Lepsi ¿sí? es Lepsi ya no se olviden ¿cuál muere Napoleón? Napoleón 1821 1821 ya exilado en la isla Santa Elena correcto muy bien ¿no? muy bien muy bien entonces vamos a entender ahí la figura de Napoleón Buenaparte en este capítulo de la historia universal que va a ser muy importante ¿no? tenemos tres minutos señores ¿cómo se llama la esposa de Napoleón Buenaparte? Josefina tenía dos hijos Josefina mil setecientos noventa y seis cuando se casa él y él tenía dos hijos ya y otro matrimonio claro él se casa con Napoleón muy bien ¿a qué época o bajo qué liderazgo estuvo la época de terror de infancia? ¿quién estaba liderando ahí? ¿Rovers? bien los jacobinos los jacobinos los jacobinos bien 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 hay creo que estoy tomando nota ahí de las cosas ¿no? que se están indicando las preguntas que se están lanzando ya estaremos subiendo a la plataforma la actividad que vamos a desarrollar ustedes y aquí ya está la fecha indicada ¿no? todavía en esta semana vamos a trabajar así todavía con actividad de extensión y a la próxima ya vendremos con otra modalidad en cuanto a las actividades que tienen que analizar ustedes ojo hay estudiantes que no me han contestado hay estudiantes que recién han contestado ya cuando va a acabar la clase para lo presente por si acaso no se engañen no se engañen ustedes mismos ¿no? porque ustedes son los que se engañan yo no y solamente no observo las cosas que hacen y bueno registro bien chicos los voy a tener que dejar que tengan un bonito fin de semana y un abrazo fuerte en casa muchas bendiciones a cada uno de ustedes fíjense hasta la próxima